Hola, ¿qué tal? Mientras a los dominicanos los han entretenido con el Código Penal y con las reformas fiscal y constitucional, el gobierno dominicano presidido por Luisa Binader y el Partido Revolucionario Moderno le han metido el cuchillo por la espalda a aquellas personas que votaron por él y los que no votaron también, con un aumento abusivo, corrupto, desproporcionado de las facturas por supuesto consumo eléctrico. Estas facturas eléctricas han sido incrementadas entre un 100 a un 200% del valor que los dominicanos ya estaban pagando desde antes de que se diese el resultado electoral que ratificó la reelección del presidente Binader. Una tarifa que ya de por sí están muy elevadas porque se trata del kilovatio hora más caro del mundo porque te cobran lo que tú consumes y lo que tú no consumes. Pues bien, ¿cómo lo implementaron? Primeramente hubo un pequeño incremento entre un 30 a un 40%. Eso fue inmediatamente contado los votos en mayo al mes siguiente. Y ahora encima de esto entonces a los dominicanos les llegó un aumento del 100%. Lo que significa que sumando el 30 a 40% que ya les subieron desde el mes pasado más este 100% los dominicanos se están pagando entre un 160 y un 200% de incremento de factura eléctrica. Ahora bien, ¿de dónde es que viene esta ratrería, esta vagabundería? Sucede, señores, que al surgir el Partido de la Liberación Dominicana como gobierno a partir del año 1996 con Leónel Fernández, cuando se inventaron la modernización del Estado Dominicano, lo primero que hicieron fue que privatizaron, colonizaron todas las edes. La Corporación Dominicana de Electricidad, que era un solo organismo en donde la gente iba y pagaba y si tenía que quejarse se quejaba y que a la vez eran los dueños de las distribuidoras y de las plantas eléctricas y de la hidroeléctrica. Fue dividida en 50 mil entidades. Se crearon tres empresas de distribuidoras de electricidad que se le entregaron a unos piratas españoles. Las plantas eléctricas fueron distribuidas a varias empresas, a varios tipos de empresarios. Muchos de ellos ligados a un ex presidente de la república. Entonces, también, aparte de todo esto, crearon la superintendencia de electricidad. Aparte de la superintendencia de electricidad, también crearon una cosa que le llaman protección del usuario. Pero, manteniendo la Corporación Dominicana de Electricidad, o sea, que la corporación no la cerraron. Mejor le cambiaron el nombre de disque a Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Aparte de esto, también crearon una vaina que le llaman EGI, que es lo que se encarga de la administración de las hidroeléctricas. Entonces, cada vaina de estas le metieron un consejo disque directivo, un reguero de botella. Aparte de todo esto, también le metieron una serie de gente que son los contratistas, los que andan en las camioneticas, las nuevas versiones del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, en donde a la gente la tienen acosada y jarta con corte de energía eléctrica, porque no conforme con todo esto también. Desde que usted se atrasó un día de un mes, óigase bien, óigase bien, se venció la factura del mes. Usted tiene 10 días para pagar, y si se pasó de esos 10 días, te cortan el servicio eléctrico temprano al otro día a las 6 de la mañana. Entonces, esta burocracia que crearon, aparte también de las plantas eléctricas, muchas de ellas bajo contratos leoninos, en donde el Estado tiene que pagarles, aunque estén apagadas, porque así es que están los contratos, eso vienen y te lo chupan a ti. Toda esa gente eres tú que le pagas, porque se han autoasignado grandes salarios y viáticos. Aparte de todo ello, también el Partido de la Liberación Dominicana, lo que hizo fue que la mafia antigua de los apagones, lo que hizo fue que la institucionalizó. ¿En qué sentido? En el sentido de ellos sacar de ahí un porcentaje económico, a través de esos contratos leoninos, las botellas, los consejos de administración, la camionetica, también con empresas que te distribuyan los cables, que los transformadores, que de ahí viene otro asuntito también, con los cables eléctricos, pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero el asunto es que de ahí sacaban también el dinero para costear los gastos del partido. Y de ahí es que viene que Temito Clementa y Radamés Segura, se creyeron presidenciables. ¿Por qué? Porque a través de ellos, manejando el sistema eléctrico, a través de la superintendencia de electricidad, ellos eran los que resolvían a la militancia. Y por eso era que tenían asiento en el comité político. Y el último, llamado Rubén Bichara, se creyó tan líder que hasta estaba aspirando a ser secretario general del PLD. Eso es para que ustedes vean qué es lo que están haciendo con el dinero que le están quitando al pueblo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que ellos lo que hacen es que no te están cobrando a ti la factura en lo que tú consumes. Ellos te están cobrando a ti en base a capacidad instalada en tu casa, hogar o oficina. ¿Por qué? Porque así mismo es que están las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas te cobran ellos que por la capacidad instalada del cableado, de la distribución. Así que ellos te cobran. No es que por lo que te dan de energía. Entonces, así mismo se lo han trasladado al cliente. Como hacen muchísimos empresarios. Que cuando le suben los impuestos se lo pasan al cliente. Ellos no pagan nada. Quizás, bueno, hay una disminución de ingresos por eso. Pero se lo pasan al cliente. Y para rematar, el Estado Dominicano a través de los organismos de inteligencia del Estado Dirección Nacional de Control de Drogas Dirección Nacional de Inteligencia Data Crédito Superintendencia de Banco Ellos, ciertas personas que están enchufadas con ellos con contrato que están lavando que están en negocios turbios Entonces, ellos le cobran también de más por encima de lo que realmente consumen y ellos van y pagan religiosamente porque ellos lo ven como una contraprestación o la ración del BOA Entonces contrario a lo que hizo Hipólito Mejía cuando fue presidente entre los años 2000 y 2004 que intentó erradicar esta mafia a través del llamado Acuerdo de Madrid el cual fue satanizado esta gente del PRM lo que han hecho es que han adoptado este sistema de mafia y ahora mismo están cubriendo el déficit que han provocado en el presupuesto nacional porque se chuparon todo el dinero durante la campaña mediante apagones y mediante el incremento de la factura eléctrica de forma abusiva desproporcionada robándole al pueblo dominicano Entonces, ellos se han creído como que todo el pueblo dominicano está en droga está lavando está viviendo de las remesas o están enchufados con ellos y ellos están equivocados porque aquí ya vemos mucha gente que en base a nuestro talento y nuestro esfuerzo sin tener que lamberle a nadie buscamos el dinero para cubrir nuestro gato y por lo menos comer o mal comer Entonces, si siguen así van a terminar muy mal aburriendo y fastidiando al pueblo con la haitianización porque si lo que quieren es dinero para sufragar los gatos de los haitianos que se lo pidan a los organismos internacionales o que se lo pidan a los mismos haitianos que los haitianos paguen su estadía eso es cuanto pero cuídense porque si siguen así van a terminar muy mal partida de ladrones vamos a ver